En el vídeo anterior consideramos un bobinado cuyo núcleo es un anillo de madera sobre el que se devanan en una espira muy junta, una al lado de la otra, hasta completar toda la vuelta, de modo que no nos tuvimos que preocupar por el flujo disperso ni por las pérdidas en el hierro. Supusimos además que la resistencia del bobinado es suficientemente pequeña para no ocuparnos de la caída de tensión correspondiente. En estas condiciones vimos que dos veces por ciclo de alterna la fuente entrega energía al campo y éste se la devuelve denominándose potencia reactiva a la velocidad con que se realiza este intercambio de energía. Vamos a considerar ahora un bobinado con N2 espiras eléctricamente aisladas del primario atravesado por el mismo flujo magnético y conectado a un resistor que denominamos resistencia de carga del secundario R2. La amplitud de la fuente de tensión alterna a la que se conecta el primario es V0 y su frecuencia angular omega. Como no tenemos en cuenta la resistencia del primario, la corriente solamente está limitada por la fuerza electromotriz que induce en este bobinado de inductancia L1. Al no existir una componente resistiva, la corriente en el primario está atrasada a 90 grados con respecto a la tensión aplicada. El flujo en el núcleo es proporcional a la corriente, de modo que su amplitud es directamente proporcional a la tensión aplicada. Vamos a recordar este resultado ya que si la fuente de tensión mantiene el valor de su amplitud, el flujo en el núcleo no se modificará. La fuerza electromotriz inducida en el primario es igual a la tensión aplicada pero con un atraso de 180 grados. En realidad la fuerza electromotriz es algo inferior debido a la caída en la resistencia interna del primario que no hemos tenido en cuenta. La magnitud de la fuerza electromotriz inducida en el bobinado secundario es igual a la del primario multiplicada por la relación de transformación y estará en fase u oposición de fase con esta dependiendo del sentido con que se devanó el bobinado secundario respecto al bobinado primario. La corriente por el secundario es la relación entre esta fuerza electromotriz y la resistencia de carga. Esta corriente al circular por el bobinado secundario tiende a modificar el flujo en el núcleo que como vimos mantiene su valor impuesto por la tensión de la fuente a la que se conecta el primario. Para que esto ocurra la fuente tiene que entregar una corriente adicional de valor tal que origine un flujo opuesto al que trata de producir la corriente secundaria cancelando su efecto. Como la corriente primaria atraviesa las N1 espiras del primario y la corriente secundaria las N2 espiras de este bobinado, el flujo adicional en el primario cancelará el originado por la circulación de corriente por el secundario cuando N1 por I1 sea igual a N2 por I2. Así la corriente primaria que se agrega a la demagnetización está en fase con la tensión de fuente siendo el producto entre esta corriente y la tensión de fuente igual a la potencia activa que debe entregar la fuente y que se disipa en la resistencia de carga del secundario. Una aclaración para aquellos que dejan de seguir un video cuando aparece una expresión matemática de análisis vectorial. Tengan presente que generalmente nos interesa el significado físico de la expresión sin recurrir a su resolución. Que un campo tenga rotacional diferente de cero significa que si una ruedita exploradora sensible a ese campo gira se la puede orientar hasta conseguir la máxima velocidad de giro cuando el plano de la rueda coincide con el de máxima variación espacial del campo. Un ejemplo sencillo lo tenemos con la hélice adosada a una veleta aunque en este caso la veleta puede moverse solamente en el plano horizontal. La dirección del vector rotacional del campo coincide con el eje de giro y su sentido se determina con la regla de la mano derecha siendo su valor proporcional a la velocidad de giro de la rueda para esta posición que como dijimos es la máxima posible. Cuando independientemente de la orientación no se observa giro de la rueda exploradora es porque el rotacional del campo es nulo. En la serie de videos sobre el rotacional de un campo insistimos en que solamente se puede agregar o quitar energía de un campo en las regiones donde su rotacional no es nulo. En el caso que estamos considerando, el campo eléctrico que impulsa la corriente por el circuito del secundario es inducido por el flujo magnético variable en el núcleo. Como la ley de Faraday relaciona ambos campos, el rotacional no nulo del campo eléctrico explica como la energía que se disipa en la resistencia es tomada del campo magnético variable. Análogamente, debido a que la ley de Ampere relaciona al campo magnético en el núcleo con la corriente por el primario, el rotacional no nulo del campo magnético explica como la energía que entrega la fuente de tensión es tomada por el campo magnético. Por intermedio del campo magnético, parte de la energía de la fuente de tensión llega a la carga. El resto es para mantenerlo y como vimos, nos pasa de la fuente al campo y vuelve a la fuente dos veces por ciclo. Normalmente utilizamos los términos potencia activa y reactiva para tener en cuenta la velocidad con que la fuente entrega energía al transformador. García en la fuente Salida